... Yo no pensé nunca que el telégrafo iba a desaparecer... ...y sin embargo ha desaparecido, no existe, el telégrafo no existe. Mi padre nació en un pueblo que está como a 50 kilómetros de aquí, Arenas de San Juan... ...en la carretera que lleva para Madrid, en medio del bachillerato, le pilló la guerra civil. Había residuos de lo que había quedado de la guerra... ...porque los mismos aparatos que utilizábamos nosotros en la posguerra... ...eran los que había utilizado en la guerra. Y en la guerra también utilizaron mucho la telegrafía... ...pues la llevaban en camiones y esos aparatos llevaban los bolsos. Vieron en el periódico un anuncio de oposiciones a repartidores de telégrafos... ...se vino con él y con su hermano menor, que le llevaba dos años escasamente... ...y los dos aprobaron las oposiciones a repartidores. Y yo recuerdo cuando iba a Ciudad Real... ...que estaba don Jesús allí en la sala de aparatos... ...siendo un niño y que me decía que voy a hablar con mi padre... ...y casi no llegaba a la mesa con mi mano y hablaba con mi padre... ...no por teléfono sino por telégrafo. Cuando fueron evolucionando las cosas del Morse se pasó... ...a los teleimpresores o teletipos que nosotros le decíamos... ...porque era la traducción de una palabra inglesa, teletipo. Hay muchísima resistencia, miedo al ridículo... ...y también el decir, yo ahora por qué tengo que estar aprendiendo. Yo lo he ido aceptando muy bien. Me parecía que todo avance en ese sentido era bueno. Para él es una ventana abierta al mundo y a la vida... ...que es muy distinto de lo que sería... ...si esto fueran cuatro paredes sin más. Se maneja casi mejor que nosotros. Y algunas veces nos piden cosas que ni nosotros sabemos. O sea que nos envían las fotos cuando estamos en familia... ...o sea que no tiene ningún problema. No estamos lejos, es una ventaja porque nos vemos... ...y hablamos desde cuándo. Vas a cualquier sitio a la compra y ves a la gente allí... ...con el móvil o con el whatsapp este... ...y está hablando la madre con la hija que le está preguntando cómo tiene... ...eso a mí me parece que es prohibida a ese nivel. Imagínate lo que sea a nivel de estudios y de profundización... ...en la enseñanza y en todos los órdenes de la vida. Todo avance es importante y además se recibe siempre con alegría. Y piensa uno que todo eso ha sido una labor de todo y del conjunto... ...y se pone uno contento. Nos resistimos a los cambios y no nos va a quedar otra. Un señor en su casa pueda estar estudiando, haciendo lo que sea... ...yo estoy precisamente como si tuviera la universidad dentro de mi habitación. Es que eso a mí me parece un adelanto tremendo... ...y creo yo que va a seguir influyendo muchísimo... ...en todos los amantes que los habrá. Lo que no se puede ir es en contra de los tiempos. O te pones a favor o te lleva la corriente. Es que no tienes... no hay opción. La opción no existe, no existe. Puede que ahora el exceso de comunicación también nos lleve a extremos... ...pero de todos modos, todo lo que sea avanzar... ...me parece que ya desde la invención de la rueda... ...ha sido formidable en todos los sentidos. Vamos, la humanidad... ...seguimos siendo malos... ...pero ya tenemos más medios.